No se comprendí en minutos. Iniciamos una edición más de información en el área del sistema activo las pantallas de 5 días TV con una temperatura bastante calurosa de 32 grados en la capital del país de Asunción, esperando las lluvias, las tormentas eléctricas. Que se pronostican para varios puntos del país del cielo, por lo menos está bastante nublado. Vamos a esperar la tan ansiada lluvia. Día número 10 del levantamiento total, ya casi, de las medidas sanitarias que restringían, circulación, apertura de locales. 10 días pasaron de ello, a los 15 días aproximadamente vamos a tener el claro reflejo si las personas tomaron una responsabilidad en ese sentido de cuidarse, o si definitivamente hay una amenaza de volver a una cuarentena total, quizás si los números no son positivos a nivel sanitario. Nosotros, en este espacio de 30 minutos, vamos a hablar con un referente empresarial y queremos pedirle antes de saludarlo al invitado, que ya lo tengo del otro lado, al señor director que nos muestre sobre cuál rubro nosotros vamos a estar teniendo el poco de esta entrevista. El señor Juan Manuel Vinci ya nos acompaña, él es propietario de La Escondida y Sushi Party. Buenas tardes, señor Juan, ¿cómo le va? Segunda vez en 5 días TV. Así mismo, es la segunda vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Es espectacular. Imagino que ahora hay muchísimas más novedades quizás para comentar. Recuerdo que en el programa pasado hablábamos de un emprendimiento en medio de la pandemia que era justamente Sushi Party. Ahora vamos a hablar de un local que ya funcionaba antes de la cuarentena y obviamente queremos saber cómo están reactivando esas actividades de un rubro que fue muy fuertemente golpeado, que es el rubro gastronómico. Usted me indica si iniciamos por La Escondida en posa del tiempo que ya lleva trabajado en el mercado paraguayo y posteriormente hablamos de Sushi Party. ¿Te parece? Sí, cómo no, cómo no. Bueno. ¿Cómo no? Bueno, La Escondida, justamente como su nombre lo indica, es un emprendimiento ya que inició hace 4 años más o menos. El nombre básicamente se debe al lugar donde está ubicado, ¿verdad? Pues estamos ubicados en Fernando de la Mora, zona norte, un poco alejados del ruido, porque la intención en ese momento y hasta ahora siempre fue generar un espacio para que la familia pueda aislarse un poco del movimiento del trajín diario y irse a un lugar como si fuese el patio de su casa y poder compartir, ¿verdad? Y qué mejor con buena gastronomía, ¿verdad? Que era lo que, esa fue la meta que nos propusimos y gracias a la aceptación de la gente creemos que lo estamos logrando, ¿verdad? Bueno, así inició La Escondida, ya hace cuestión de un año y meses atrás abrimos nuestro segundo local, ya en Asunción, sobre la avenida Boyani, esquina Mayor José Aranda y, bueno, fue una experiencia importante y cuando estábamos empezando a dar a conocer la nueva ubicación, el nuevo local, viene este tema, ¿verdad? de la pandemia que, bueno, definitivamente nos golpeó a todos, pero también nos hizo revisar estrategias, innovar, reinventarnos y es así que hoy con este tema de levantamiento de las fases podemos estar, gracias a Dios y al esfuerzo de todo el equipo porque hay un gran equipo detrás, ¿verdad? Podemos estar abiertos al público y, bueno, esperando que se reactive rápidamente todo esto, especialmente la anuencia y la llegada de la gente Definitivamente, ahora, si hablamos de lo que sería, en este caso, La Escondida Garden Bar podríamos decir que la gente se va al local, ya sea Fernando Lamora, si ha invitado el de Boyani, tengo entendido, ¿qué tipo de productos, servicios encuentro? Bueno, nosotros en nuestros locales nos planteamos hacer comida rápida, ¿verdad? Es comida rápida, pero le damos un toque distintivo en el sentido de que sacamos platos, digamos, o sea, sale comida emplatada, tratamos de darle un toque gourmet a nuestros platos, además de que todo esto viene con un proceso de elaboración y un formato establecido muy bien organizado que tenemos, en donde se cuida muy bien todo lo que tenga que ver con la manipulación de alimentos, ¿verdad? El personal, etcétera, y evidentemente que todas estas nuevas disposiciones y cuidados que ameritaron esta pandemia también reforzaron muchísimo, ¿verdad? Refuerzan mucho esa calidad del producto, ¿verdad? De repente, si es que pueden, van a ver y se pueden fijar en nuestras fotos, en nuestras páginas, nuestras fotos son como salen las comidas, ¿verdad? No, si hay una diferencia en expectativa, la realidad es ser la luz o el enfoque, pero es tal cual como la hacemos, ¿verdad? Y bueno, ese es nuestro compromiso siempre, que la gente que es lo que ve en Facebook venga y encuentre realmente en el restaurante, ¿verdad? Señor Vinci, nosotros queremos conocer realmente la experiencia de los principales protagonistas que son ustedes, ¿cómo está viviendo el sector gastronómico? Desde su visión empresarial, obviamente, esta cuestión de la reactivación. Se habla mucho de que, por ejemplo, si un local tenía capacidad de 150 personas, hoy día no puede aprovechar esa capacidad total por las cuestiones sanitarias. Ustedes tuvieron que reducir cuestiones de mesas, ¿qué capacidad tiene hoy día? ¿De qué capacidad tuvieron que reducir para poder abrir tus locales? Bueno, no, definitivamente, no, si bien existieron algunos números que estaban establecidos en los protocolos, por ejemplo, la cantidad máxima de ocupantes por mesa, y también se sabía de que no se podían realizar eventos sociales, etcétera, no, no se identificó un número, digamos, límite de cantidad de asistentes así tan específico. Nosotros teníamos una ventaja, y tenemos esa ventaja hasta ahora, que ambos locales son en un 80% al aire libre, y no solo al aire libre, sino que es bien amplio, ¿verdad? Justamente hay el concepto del primer Garden Bar del Paraguay, ¿verdad? Nuestro restaurante básicamente está en un jardín, ¿verdad? Es al aire libre, y tenemos evidentemente también un espacio cerrado y climatizado para la gente que efectivamente le gusta más estar. Ahora, ese sector, por ejemplo, cerrado de lojotecho, se vio totalmente anulado durante la pandemia, clausuramos ese espacio, y ahí nos jugaba un poco en contra el tema del mal tiempo, ¿verdad? Porque tiene también su desventaja tener un restaurante al aire libre que cuando llueve, o está un poco fresquito, la gente ya no quiere, bueno. Pero pudimos, digamos, zafar de esa situación, y es así que esa ventaja nos permite seguir teniendo gente. Ahora bien, concretamente lo que me preguntás, sí, más que una reducción por parte nuestra, la gente fue muy consciente, ¿verdad? Siempre decimos eso, o sea, hay que priorizar, hay cuestiones prioritarias, si bien nos afectó muchísimo, gracias a Dios no tuvimos que desvincular a ningún personal, porque establecimos y hicimos estrategias de rotación, como para que todos puedan llevar algo, porque la situación llegó a ese nivel, ¿verdad? De que rotábamos y, bueno, y se cubrían turnos. Un día venía uno, un día venía otro, y así podíamos distribuir los pocos que teníamos, porque yo te había comentado que nos volcamos exclusivamente al delivery, ¿verdad? Cosa que nosotros ni siquiera hacíamos, que nosotros no hacíamos delivery, bueno. Dentro de toda esta tempestad nos impulsó y nos motivó a desarrollar una nueva línea de venta, ¿verdad? Sí, espectacular. Vamos a marcar una pausa, señor Vinci. A la vuelta a la pausa me gustaría hablar un poco de ese nuevo emprendimiento que nacía en medio de la pandemia. Estamos hablando de Sushi Party, que tengo entendido, ya están viendo inclusive proyecciones para abrir para abrir, digo bien, un local propio, quizás en ese sentido las personas ya puedan ir a disfrutar un sushi en un local propio de esta marca que nació en medio de la pandemia. Siempre dicen que crisis en sí no significa oportunidades y definitivamente esta es una muestra de que esta crisis trajo esta oportunidad. Metemos la pausa, un minutito. A la vuelta a la pausa seguimos conversando con el señor Juan Manuel Vinci, propietario de La Escondida y de Sushi Party. Muchísimas gracias. ¿Venticular? Genial. Desde hace 40 años construimos juntos esta historia. Porque día a día nos elegís. Queremos seguir brindándote soluciones oportunas y flexibles. Desde el vencimiento del mes de octubre, el pago mínimo de tus tarjetas de crédito será del 3% y no será exigible el exceso de la línea. Más información en www.bancontinental.com.py. Cuidemos la vida. Juntos por un Paraguay mejor. Continental. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nace la idea de Sushi Party? ¿A qué apuntan finalmente dentro del mercado paraguayo? Porque antes de ir a la pausa usted mencionaba, es un producto que tiene una demanda de un consumo masivo. Tal cual, tal cual. Así mismo como dijiste, en junio arrancamos y fue mucho producto de esta situación que estábamos pasando porque nosotros, como te decía, con La Escondida descubrimos y nos iniciamos en un canal de venta nuevo para nosotros que era el del delivery. Y nosotros, si bien la mayoría de los locales lo hacen, nosotros no hacíamos, había una cuestión, una política interna así de que, como nosotros en nuestra carta de La Escondida, el 90% de nuestros productos se sirven calientes. Entonces, teníamos una cuestión con ese tema de que le llega frío al cliente, no es lo mismo, las papas fritas de repente cerradas se humedecen, la pizza misma de repente por el calor que genera en una caja, o sea, no es lo mismo que comer en la mesa. Entonces, tuvimos que trabajar muchísimo en tratar de que llegue por lo menos lo más parecido posible a cómo se sirve en el local. Y bueno, y el sushi, justamente ahí había una ventaja, si bien hay platos que van apanados y son fritos, o sea, van calientes, la mayoría va fría y fresca. Entonces, bueno, esa también fue una ventaja y estuvimos pensando de cómo poder hacer y por sobre todo lo que fue fundamental fue haber conocido y nos relacionamos con un chef, con un sushi man venezolano, con una amplia trayectoria en Latinoamérica. Y bueno, y eso nos motivó, nos conocimos, empezamos a analizar el mercado y además de unas cuestiones de gustos personales con mi señora que también nos encanta el sushi. Y bueno, y ahí fuimos, fuimos investigando y queríamos que esta pandemia nos sirva justamente para guardarnos y hacer el servicio a puertas cerradas, explotar a full todo lo que tenga que ver con la cocina, trabajar sobre todos esos métodos y de manera que el día de mañana cuando podamos salir al público, ya la cocina no sea una cuestión de aprendizaje, digamos. O sea, si bien el chef no tiene nada que aprender, bueno, siempre se aprende, somos eternos aprendices, ¿verdad? Pero él ya está, digamos, con mucho conocimiento, nosotros la parte que conocemos es la atención al público. Entonces, juntar todo eso, ya si Dios permite, para el año que viene, ¿verdad? El año que viene podrían entonces estar abriendo su local, en este caso, de Sushi Party exclusivamente para las personas que quieran ir en un lugar quizás como Garden Bar a disfrutar del sushi. ¿Tienen estimaciones quizás de dónde podría estar asentado Sushi Party? La verdad es que del lugar específicamente creemos que vamos a estar dentro del circuito gastronómico que ahora, vos sabemos, no se desarrolla en un área, en la zona de los barrios Carmelita, Villa Aurelia, toda esa zona justamente cerca de la escondida. O sea, si bien no tenemos tan definida la zona, que sabemos que en algún lugar de ese sector que te nombré, sí lo que tenemos es el estilo que queremos tener, ¿verdad? O sea, vamos a romper un poco con el esquema ese del formalismo de un lugar muy, digamos, no sé, generalmente se relaciona mucho la comida orientada a un lugar tranquilo. Va a ser tranquilo, pero más con un swing latino, te voy a decir, ¿verdad? Queremos con un poquito, vamos a meter a lo mejor DJ, ¿verdad? Va a ser un lugar para ir a pasar tu cumpleaños, ¿verdad? Y también vamos a tener algunas opciones siempre del estilo Nikkei, ¿verdad? Para la gente que no come sushi, ¿verdad? Pero lo que queremos justamente es popularizar eso, ¿verdad? Hay de repente cierta gente que dice, no, es pescado crudo, la gente tiene ese concepto y no, no es tan así, ¿verdad? Entonces, romper con ese esquema, justamente que se conozca más y poder disfrutar y compartir la familia, los amigos, los cumpleaños, eventos sociales, esa es la idea un poco. Espectacular. Espero realmente que esas proyecciones sean posibles, espero que van a romper con los esquemas que usted mismo ya mencionaba, un lugar tranquilo, cambiarlo por algo un poco más latino, un fushi latinizado, en el sentido, con su misión, porque obviamente lo que tiene que ver con el gusto, con el sabor, se mantiene. A la vuelta de la pausa, me gustaría hablar de la cuestión de cómo hacen para relacionarse comercialmente con el público consumidor, están trabajando con una aplicación conocida para los pedidos, netamente números de WhatsApp, redes sociales, esto y mucho más, hasta las 13 horas, información y análisis. Gracias. 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 Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Gracias. 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 Tenemos algunas políticas de no enviar ni no invadir tanto. Finalmente, el WhatsApp es algo muy personal. Tratamos de no invadir con publicidad. Sí, a la gente que nos autoriza. Entonces, le enviamos nuevas promociones y todo. Entonces, esos canales fueron los que utilizamos, ¿verdad? Facebook, Instagram y redes sociales no nos adherimos. Estuvimos en una tratativa de poder ver si podíamos adherir algunas de las plataformas de delivery, ¿verdad? Pero, más que nada, por una cuestión de tiempo y que no, 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 no llegamos a un acuerdo en forma breve y ya teníamos que salir. Lo hicimos así, solos, ¿verdad? Y, bueno, y definitivamente nos sirvió bastante la experiencia y tal es así que hoy tenemos un nuevo canal de venta que es el canal de delivery, ¿verdad? Aparte, teníamos el desafío, como te había dicho, nosotros estábamos inaugurando nuestro segundo local que era el que está sobre Goyani, ¿verdad? Y ahí tiene una alta demanda también el local por la zona en la que está de delivery y todo eso. Y, bueno, igual nos animamos y pusimos nuestra propia flota de delivery, ¿verdad? Y, bueno, y trabajamos así, de esa manera y nos fue bien, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Cuál sería el número de contacto, por una parte, para Sushi Party, que es el producto que finalmente se pide por WhatsApp para un delivery? Porque tengo entendido que en la escondida hoy ya uno ya puede ir a consumir en el local propio. También me gustaría saber el horario en que ya se encuentra abierto el local de la escondida. Para contactar con el delivery de Sushi Party, tenés el WhatsApp que es el 0986 48 10 10. Estamos de 18 a 23 horas de martes a domingo. Y en la escondida, así bien como vos lo dijiste, estamos abiertos al público en ambos locales, tanto el de Goyani, esquina Mayor José Aranda, que es frente mismo a la ANDE, ¿verdad? Estamos abiertos en ese mismo horario también, de 18 nada más que ahora con este cambio en el protocolo estamos ya hasta las cero horas todos los días. Perdón, de martes a domingo también, ¿verdad? Pero de 18 a cero horas. Y también mantenemos el delivery en esos locales, ¿verdad? Se quedó toda esa gente que pidió, bueno, gracias a Dios sigue pidiendo, entonces a veces vienen a comer en el local y a veces hacen el pedido por delivery. Por último, el señor Juan Vinci, agradeciéndole el tiempo, el lema de lo que serían, en este caso, los distintos gremios gastronómicos y de eventos. Volver a vivir. Diciéndole, transmitiéndole un mensaje a las personas de que haciendo todo o cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, uno definitivamente puede volver a recuperar ese estilo de vida, ese modo de vivir que se tenía antes de la pandemia. ¿Qué podríamos decir al respecto desde la escondida Garden Bar y desde Sushi Park? ¿Cuál es el mensaje? Definitivamente el mismo, exactamente el mismo, ¿verdad? Este mensaje es consecuencia natural de todo el sector, del sentimiento de todo el sector y también uno como consumidor, ¿verdad? Volver a vivir es un mensaje que engloba, como te digo, el sentimiento que uno tuvo durante todo este periodo, es volver a compartir con los amigos, volver a festejar, etc. Ahora, todo esto lo tenemos que hacer de manera responsable todavía. Incluso a veces hasta por desinformación, hubo mucha información cruzada, ¿verdad? Unos decían una cosa, otro otra, pero debido justamente al desconocimiento, ¿verdad? Nadie puede culpar a nadie de las medidas que fueron desacertadas a lo mejor, ¿verdad? De los tiempos que a lo mejor no era necesario guardarnos y ahora sí, etc. Entonces, escarbar en eso yo creo que ya no nos va a llevar a nada. Lo que sí tenemos que hacer es seguir cuidándonos por el tiempo que nos resta hasta que exista una vacuna concretamente en contra de este virus, ¿verdad? Y fundamentalmente es el distanciamiento, seguir cuidándonos, usar tapabocas. Nosotros tenemos una gran aceptación de los clientes, ¿verdad? De repente costó un poco que el cliente entienda de que los chicos no podían entrar, ¿verdad? Al local, los menores de 10 años, las embarazadas, los adultos mayores, pero supieron finalmente entender. Hoy día nosotros mantenemos todas las mismas medidas que manteníamos al principio. Y le instamos a la gente que así lo hagan, ¿verdad? Que se sigan cuidando, que nos sigamos cuidando. Ya falta cada vez menos. Así que si tenemos esas precauciones, yo creo que en poco tiempo vamos a poder volver a abrazarnos, inclusive sin tapabocas, ¿verdad? Definitivamente. Señor Juan Manuel Vinci, nada más que agradecerle el tiempo que nos brindó otra vez el día de hoy. Esperamos de que cuando se inaugure quizás ya el local de Sushi Party, cinco días pueda formar parte de ese gran emprendimiento que estaría habiendo un futuro muy prometedor de esta manera. Y esperamos tenerlo pronto. Si ya no nos vemos este año, feliz Navidad, feliz año nuevo y el mayor de los éxitos para el año 2021. Que todo eso que dijiste se haga realidad, que sea así. Y espero que nos veamos antes. Le esperamos a todos por el local, de la escondida por el momento. Muchas gracias y al contrario, gracias a ustedes por el contacto. Ojalá que así sea. Sobra tanto, tampoco ya para llegar a fin de año. ¿Quién diría? Pasó tan rápido este 2020 la mayor parte del tiempo en cuarentena sanitaria. Lo bueno es que ahora ya estamos con menos restricciones, pero tenemos que seguir con los mismos cuidados sanitarios. Gracias, señor Vinci. Éxitos. A próximamente. A ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Marcamos nosotros un punto. Si bien las informaciones damos paso a los compañeros de Estrategia y Liderazgo, que en minutos se llegan con un programa más. Por mi parte es todo. Hasta aquí nos volvemos a reencontrar a las 18 horas hoy en Mirada 360. Quedamos en contacto. Gracias. Gracias.